Te contamos novedades sobre la crisis entre Ecuador y México. Mientras tanto, continúa el caso Poli y Glass se encuentra en huelga de hambre. Esto y más hoy en las noticias del día. AMLO, presidente de México, presentó hoy su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Piden que Ecuador sea expulsado de la ONU. En el caso Poli de Miami, concienciado Santos mencionó a Jorge Glass en su testimonio. Santos confesó haber entregado unos 55 millones a funcionarios ecuatorianos, entre ellos más o menos 18 millones en sobornos a Glass. A de Glass anunció que él está en huelga de hambre. También Glass dio el testimonio de lo de la embajada diciendo que lo golpearon. Hoy jueves es la pedida de habeas corpus para Jorge Glass. Alex Palacio Chinín, mano derecha de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, dijo en su testimonio en la Corte Nacional que fue Terán el que redactó la medida cautelar que dejó en libertad a Glass. Esta madrugada se anunció el cambio de Franklin Rojas, director del IES en Azuay. Rojas indicó como última acción que consiguió parte del presupuesto para las dializadoras, problema que ha ocasionado protestas de los pacientes.